En el municipio de Córdoba, en la vereda Guayaquil Alto, se encontró el cuerpo sin vida de un hombre de 70 años de edad. Esta persona, este ciudadano, se había reportado como desaparecido, supuestamente desde el día viernes en horas de la mañana. Sin embargo, pues las familias lo reportan ya más o menos un día después de que él no llega a su lugar de residencia. Cuando se encuentra el cuerpo, la policía casualmente estaba haciendo ahí en el lugar algunas labores de verificación, de vecindario. La persona fue identificada como Antonio José García Morales, quien fue encontrado con lesiones, al parecer por un elemento cortopunzante. Se encuentra el cuerpo, se hacen todas las diligencias ya de valoración del lugar de los hechos, identificación. Y hay también, digamos, una información testimonial por parte de los familiares que se está evaluando para establecer posibles motivos que llevaron a que este ciudadano fuera asesinado. Por otra parte, también se presentó el homicidio de un joven de 17 años de edad con arma de fuego en la vía pública del barrio Tigreros de Armenia. Que según las primeras indagaciones y material recolectado en el lugar de los hechos, el suceso estaría relacionado con el control de tráfico local de estupefacientes.